Hola, ¿cómo están? Les quería mostrar la nueva línea de Fisher-Price, la línea de alimentación. En este caso, este set que es de comida, donde viene un plato con divisiones, un bolso, una tacita y un par de cucharitas y tenedor. Esta línea es hermosa porque es una línea sustentable. Los materiales son todos reciclables, como lo que es la presentación, el packaging, el bolso y los demás, platitos muy súper livianos. Esto sí es material no tóxico, por supuesto, lo que sí no va al microondas. Eso se lo sería aclarar porque muchos clientes nos preguntan. En este set viene incluido el vasito. Vasito platito porque está planteado para chiquitos más o menos de 12 meses en adelante. Y el otro set, que es este, está planteado para chiquitos de 6 meses en adelante. Así que los invito a que lo vean en nuestro sitio web. ¡Gracias!